Las críticas del jefe de Estado al gobierno de Alberto Fujimori, utilizando fuertes calificativos, provocaron la respuesta inmediata del congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, quien salió al frente a defender a su líder, manifestando que Ollantumala, en estos momentos, no atraviesa un buen estado anímico. Es un ataque virulento del presidente Ollanta, a quien vemos mentalmente afectado, pero entendemos por la frustración de ver el día de hoy a su esposa, asistiendo como cualquier vulgar delincuente, al Ministerio Público, investigada por el tema del lavado de activos. Esta es la segunda vez en la que Ollantumala, en un evento público, arremete contra el fujimorismo. Por ello, Héctor Becerril y su bancada ya vienen elaborando un reclamo que presentarán ante el Jurado Nacional de Elecciones. Yo creo que si el jurado no pone conto a esto, y faltando todavía mucho tiempo para que termine las elecciones, nosotros vamos a pedir oficialmente que el jurado, en función a sus leyes, haga callar al presidente. Las críticas no solamente llegaron del fujimorismo, sino también de algunos representantes de las bancadas de oposición. El señor Humala está haciendo campaña desde esa tribuna como jefe de Estado para su partido. A ver, ¿por qué no dice nada sobre su candidato que van a designar el día domingo que está vinculado a un asesinato, que ofende a las mujeres? ¿Cómo no dice nada? El jefe de Estado lo que en estos momentos debe hacer lo mejor que puede hacer para terminar su mandato es iniciar, al menos con tranquilidad, una etapa de concertación, de tolerancia, de respeto. Él no es el candidato. Como era de esperarse, en el nacionalismo respaldaron cada una de las palabras de Ollantumala. Los integrantes de la bancada oficialista señalaron que el mandatario solo respondió una pregunta. No, nosotros definitivamente respaldamos al señor presidente de la República, que tiene una opinión y el presidente tiene todo el derecho de responder. Además, no olvidemos que el señor Alberto Fujimori está sentenciado. Entonces, creo que decir la verdad no ofende. Cuando se hace recordar la historia, se molesta. El presidente lo que está haciendo es defender la democracia. Pues, partidos que destruyeron la democracia nunca más deben llegar a la presidencia. Luego de sus últimos pronunciamientos, la pregunta es, ¿continuará el jefe de Estado con estas actitudes confrontacionales?